¿Sabéis lo que es la profundidad de campo? A mí me viene inmediatamente a la memoria un plano muy conocido, muy famoso en la historia del cine de Ciudadano Kane. En primer término está la madre de Ciudadano Kane y al fondo veis que hay una ventana donde se ve a un niño jugando que descubriremos rápidamente que es el futuro Ciudadano Kane. ¿De acuerdo? Esto es un montaje por la profundidad de campo y es muy útil porque estamos desarrollando un concepto que es muy difícil explicar de otra manera. Es decir, te haríamos unas cuantas páginas de un libro para explicarlo, pero sin embargo mediante la imagen podemos hacerlo de una forma inmediata, instantánea. Si no habéis visto Ciudadano Kane y queréis ser guionistas, también tenéis ahí una factura pendiente, hay que ver Ciudadano Kane. No solo hay que verla, hay que entenderla. Qué bonito esto del enfoque retórico, ¿verdad que sí? Es tan poético. Me encanta como utilizamos el ecuaje a veces. ¿Qué es esto del enfoque retórico? Yo estoy segura que quien más y quien menos, todos habéis usado una cámara y todos sabéis que la profundidad de campo nos ayuda a tomar decisiones sobre dónde queremos que el espectador ponga la atención, en qué plano, en qué parte, porque según usamos el diafragma de la cámara podemos conseguir que las diferentes zonas de la imagen que estamos construyendo estén o no enfocadas. Es decir, ese enfoque retórico significa que hemos pasado de enfocar un plano de la escena a enfocar otro. La profundidad de campo es la misma técnicamente hablando. Es muy limitada. Si hubiese mucha profundidad de campo, todo estaría a foco. Pero como no hay profundidad de campo, como hay muy poquita, tengo que elegir qué plano está a foco. Y esto hay que aprender también a describirlo en los guiones. Estaríamos hablando de acciones o movimientos que se producen dentro del plano, como este, famosísimo plano en el que Buster Keaton se aproxima. Vemos que empezamos en un plano general inmenso y que acabamos en un primer plano de la cara de Buster Keaton. Como veis, la cámara no se ha movido. Lo que se ha movido es la acción propiamente. Lo que se ha movido es el tren, lo que se ha movido es Buster Keaton. Cuando hablamos de composición del plano, yo creo que el mejor ejemplo que vais a entender enseguida es el del plano secuencia. En el plano secuencia es la cámara quien se mueve y es la cámara quien compone el plano a través de sus movimientos, que pueden ser utilizando travelings, que pueden ser utilizando grúas o que incluso pueden ser utilizando el zoom, el objetivo de la cámara. ¿Qué es esto de la presencia del montaje interno con presencia fuera de campo? Lo vais a entender enseguida viendo una de las imágenes más famosas que haya dado nunca la historia del cine. ¿La conocéis? Hombre, claro que la conocéis. Si no la conocéis, voy a preocuparme seriamente y os recomiendo encarecidamente que os pongáis de inmediato a ver la película. El título es Nosferatu y no me interesa nada oír quejas sobre si la película es cine mudo, de las primeras primerísimas películas de cine mudo, porque esta película, como Metrópolis, como tantas otras de las viejas colecciones del cine mudo, son películas obligatorias para todos aquellos que de verdad tengáis algún interés en convertiros en profesionales del mundo del cine. Así que, Ale, corriendo a ver Nosferatu, que además tengo que deciros que es una de esas joyas dominio de la humanidad. No tiene derechos de autor. A lo que íbamos. ¿Qué es eso de la presencia en el fuera de campo? Como veréis en la imagen de la película, vemos los efectos de lo que está pasando, de la causa, que es la subida por las escaleras de Nosferatu, de este vampiro que va a clavarle el diente a la chica de la película, que está durmiendo dulcemente en su habitación. Pero la cuestión es que nosotros no estamos viendo directamente a Nosferatu. Estamos viendo su sombra. Esta no es la única manera de utilizar el recurso del montaje interno con un recurso de fuera de campo. Se pueden utilizar, por ejemplo, sonidos, entre otras cosas. Pero no voy a deciros nada más, porque sois creadores. Es una parte que tampoco se os tiene que olvidar. Como guionistas sois creadores. Todas estas son algunos de los recursos que, como guionistas, tenéis que ser capaces de describir, sugerir, explicar, para que cuando alguien lea vuestro guión, preferiblemente el señor director, pueda visualizar. Según va leyendo tiene que tener esa sensación, ese feeling de estar viendo lo que vosotros estáis describiendo. Para que de esa manera, uno, le sea más fácil hacer su trabajo. Y dos, le gustéis como guionistas que siempre va bien. ¿De acuerdo? Pues lo dicho, sacadle punta al lápiz y no os olvidéis de que las musas nunca, nunca avisan. Pero siempre, siempre pasan. Eso sí, nunca inspiran. Si no te pillan, curradlo. Si no te pillan, te pillan que las musas nunca, nunca avisan. No te pillan que se sienten si lesuras en la cela con la lucha. Gracias por ver el video.